Hoy te traigo unos auriculares pensados para que mejores en los juegos competitivos. Te estoy hablando de los Quantum 300 de la marca JBL. Estos Auris están diseñados para largas horas de uso, ya que cuentan con unas almohadillas de espuma viscoelástica y una diadema super ligera pensada para largas sesiones de gaming. Y además son de fácil limpieza, ya que estas almohadillas se pueden sacar para limpiarla fácilmente. En la caja nos encontramos con los auriculares, un cable para conectarlos por medio de USB, un filtro anti-pop para micrófono y manuales. El micrófono que trae el Quantum 300 cumple muy bien, ya que es direccional y capta a la perfección todo lo que queramos comunicar a nuestro equipo en el juego. Este Auris cuenta con una gran compatibilidad, ya que puede ser usado tanto en PC como en la gran mayoría de las consolas. JBL garantiza que la calidad del sonido es impresionante, sobre todo en los juegos, ya que estos ofrecen un entorno inmersivo gracias al sistema JBL Quantum Sound, lo que genera un espacio envolvente y esto va a ayudar a sacar ventaja en los juegos que estés jugando. Tiene un peso de 245 gramos, cuenta con una respuesta de frecuencia dinámica de 20 Hz a 20 kHz, y una impedancia de 32 ohms. Cuenta con amplificadores de neodimio de 50 milímetros, y gracias a la extensión de USB de cable, tendríamos un total de 2,7 metros de cable mallado, muy resistente y de muy buena calidad. Además de todo esto, hay un software de JBL para que configures el sonido como más te guste. Por eso si estás buscando unos buenos auriculares para destacarte en el gaming, los Quantum 300 de JBL son los que estás buscando. Si querés averiguar un poco más sobre estos Auris o algún otro modelo de la marca JBL, date una vuelta por la página de MyCamp que tiene todos los que andás buscando, y a un precio buenísimo. Si querés ver una review de algún producto en particular, déjamelo en los comentarios. Si te gustó esta review, déjame un me gusta y suscríbete. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.